A su vida Míralo Cierradito Vamos A ver qué jugada A la gran A la gran Cardenilla Cardenilla, míralo Este bonito Toro de Dios Amorigado Vamos a ver 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 Cuéntanos Míralo Este bonito Toro de Dios Ahí se va Ahí se va No le hagan eso Míralo Aprieta, aprieta, aprieta Muchachos Vamos a ver Ay, ay, ay Que todo Cierradito Que todo Cierradito Bueno Que bonito Ticones Acá En los Ticones Con la Míralo Este es Bonito Ticones Vamos ¡Vamos! ¡Está tocando el palomino! ¡Está tocando el palomino! ¡Grábalo! 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 ¡Es de todo míralo! ¡Grábalo! ¡Allá de la costa María! ¡Grábalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allá tiene la bramura concreta que le estaba grabando! ¡Vamos a ver este muchacho! ¡Este que le puso el agua! ¡Allá, mi pocos, que le vayan haciendo los dolores! ¡Y cuando de regreso, tu rojo! ¡Este toro que nos trajo, anda bien! ¡Anda, ay, ay! ¡Vamos, papá, papá! ¡Todo quebrado! ¡Oh, ah! ¿Qué es este? ¡Espera, monito! ¡Espera, monito! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Suscríbete!